Estamos recibiendo a los barreteros de Zacatecas en el tercer partido de la Liga Nacional de Básqueto Profesional y el domingo en punto de las 5 de la tarde estaremos también recibiendo al mismo equipo de los barreteros de Zacatecas que tienen también un partido ganado y uno por el igual que los toros de Nuevo Laredo. La invitación a todos los aficionados y a los que no han venido que nos conozcan a los toros de Nuevo Laredo estaremos este domingo en punto de las 5 de la tarde aquí en el Polifórum La Fe recibiendo a los barreteros de Zacatecas. Repito, este domingo en punto de las 5 de la tarde donde los niños menores de 12 años no pagan, entran completamente gratis y los invitamos, es un ambiente completamente familiar para que vengan con toda su familia.